Prográmese hoy mañana con la primera Feria de Emprendedores de Belén, un evento en el que además de antojarse de tendencias en moda, manualidades y artesanías, se podrá deleitar con manjares de sembrinos como natilla, postre de coco, buñuelos, pan navideño y hojuelas. Esta feria contará con la presencia del comediante Juan Montañero. Hoy puede visitar la feria en el Parque Biblioteca de Belén hasta las 6 y media de la tarde y mañana desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde.